El programa que voy a conducir se llama Experiencia Buenos Aires. Voy a anfitrionar a ocho jóvenes de diferentes provincias de la República Argentina que vienen a Buenos Aires a vivir durante tres meses en esta ciudad y a trabajar profesionalmente de lo que están estudiando. Los espectadores se van a encontrar con mucha ciudad, con la inexperiencia de ocho chicos que están acostumbrados a vivir en sus provincias, en sus ciudades y que de pronto se encuentran con la ciudad de la furia a tope. No se pierdan Experiencia Buenos Aires en el canal de la ciudad.